Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Habrá peces que vivan mejor solos, otros que necesitan de un cardume numeroso, pues hoy conoceremos tres especies que podrás mantener perfectamente en pareja y que podrían brindarte la experiencia de la crianza en tu acuario. Comencemos. Las siguientes especies pueden ser tenidas en acuarios comunitarios o en peceras destinadas para la crianza, así que no estarán incluidos peces en donde será mejor separar a la pareja por cuestiones de incompatibilidad o alguna otra razón, tal es el caso de los vivíparos como el pez gupi, que si solo tenemos una pareja de esta especie, la hembra se verá estresada por su compañero de tanto acoso, o como el caso del pez beta, donde el macho podría agredir a la hembra una vez terminada la apuesta. Aclarando este punto, iniciaremos con el primer pez de la lista. El pez Kili. Más bien nos referimos a una gran familia de peces extraordinarios, son uno de los más resistentes por el ambiente tan hostil en donde pueden llegar a vivir. Habrá que diferenciarlos si se tratan de peces estacionales o no estacionales para el desove. Tienen la característica de enterrar los huevos sobre el sedimento. Diferenciar entre macho y hembra es una tarea muy sencilla que compartirán el resto de peces Kili. El macho tendrá colores llamativos con tonalidades intensas, las hembras carecerán de estos. La mayoría de peces Kili son de tamaño muy pequeño, se podrán tener una a una desde 40 litros para una sola pareja. Si se desea tener más de una en un comunitario, deberemos de contar con espacios mayores, pues los machos no se toleran muy bien entre ellos. Eso sí, sacar adelante una apuesta se requiere de conocimiento especializado. Pues bien, muchos de estos huevos deben de sacarse y esperar el momento justo para eclosionarlos. Es muy interesante saber que las puestas pueden y deben estar fuera del lago un tiempo, ya que la naturaleza, la época de sequía evapora las charcas en donde habitan. De esta manera, habremos completado el ciclo de vida del pez Kili que realmente es algo corto. Del segundo pez de la lista ya hemos destinado un video hablando de ellos. La variedad de ancestros es muy popular por su labor de limpieza. Lo que quizá no muchos sepan es que tener una pareja de ejemplares resulta toda una satisfacción a la hora de criar. Los machos tienen barbillones prominentes en la boca de los que carecen las hembras. Se recomienda un acuario de entre 80 y 120 litros para una sola pareja. Si deseamos que se reproduzcan, deberemos de proveer una cueva para el desovelo bastante grande para que entre en la pareja. Estos peces no suelen devorar a la puesta ni a las crías por su tipo de dieta. Se deberá de tener especial cuidado con otras especies si el tanque es comunitario. Recuerda que tener un trocó es indispensable cuando necesitan de la celulosa para su digestión. Puedes tener varias parejas en un acuario que tenga suficiente tamaño y cobijo para respetar sus territorios, pero los machos tampoco se toleran en esta especie. Por último tenemos a los padres perfectos. La familia de los cíclidos suelen ser peces que cuidan de sus crías hasta que tengan un tamaño suficiente para la vida independiente. Hasta pueden llegar a alimentarlos como es el caso de los peces disco. Este puesto se lo lleva a uno de los cíclidos enanos más famoso. El pez ramiretsi es llamativo sea cual sea la variedad de colores que pueda tener. Las hembras serán más discretas pero no carentes de belleza. Disfrutando el cortejo de estos peces, el cuidado y el esmero que tienen por sacar adelante a sus crías y la forma en la que las defienden es una experiencia única en la acuarofilia. Para una pareja de ramiretsi necesitaremos al menos de 120 litros. Si deseamos tener más de una se requieren acuarios más grandes. Quizá de 200 en adelante podrías tener otra pareja si el acuario está provisto de buena decoración y espacios para cada una de ellas. Como dato curioso, suelen ser peces monógamas hasta que pierden a su pareja. Hay estudios en donde la pérdida de su compañero suele afectar la salud del sobreviviente. En específico se demostró este dato con los peces ciclidoseba. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy. Puedes dejar en la caja de comentarios si alguna vez has criado alguna especie en particular. Si el video te gustó no olvides darle like y suscríbete al canal para que no te pierdas de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima.